el tema del día. Colombia está al aire. 12 del día 15 minutos a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros ahora después de las noticias del mediodía en donde nos adentramos precisamente en nuestro tema principal en nuestro tema del día y tiene que ver con Bogotá pero que es algo que también se expande al resto del país y es la inseguridad en Bogotá hemos visto diferentes episodios de atracos de asesinatos por robar el celular de algunas personas incluso en transmilenio se está volviendo una preocupación de todos los ciudadanos lo que está pasando con la seguridad en la capital y por eso hemos decidido invitar al presidente del consejo de Bogotá quien quedará de segundo en las elecciones hace un año a la alcaldía de Bogotá y quien ha venido siendo muy crítico públicamente de la alcaldesa Claudia López sobre el tema de la seguridad y es el concejal Carlos Fernando Galán concejal Galán bienvenido a Mañanas Blue gracias por por atendernos y por conectarse con nosotros al mediodía. Muy buenas tardes Camila muchas gracias un saludo a todo el equipo de Mañanas Blue a todos los oyentes que nos acompañan y muchas gracias por la oportunidad de dialogar sobre esta crítica situación de seguridad que está viviendo Bogotá. Los oyentes se pueden conectar con nosotros a través de Facebook Live a través de nuestras emisoras en todo el país pero se pueden también contactar con nosotros en el tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero ocho por si tienen alguna pregunta o comentario para el doctor Carlos Fernando Galán y quiero empezar preguntándole concejal Galán sobre los comentarios que usted viene haciendo públicamente y también a través de sus redes sociales diciendo oiga esto ya no es un tema de percepción esto es un tema grave que estamos viviendo en Bogotá con la seguridad porque dice usted y va en contravía de lo que dice la administración que muchas veces estamos que la gente percibe que hay inseguridad pero las cifras dicen otra cosa. Bueno Camila es que yo creo que la el discurso que tiene la alcaldesa y el secretario de seguridad no solamente es equivocado sino que además genera frustración en la ciudadanía porque cuando ellos dicen que las cifras están mejor este año que el año pasado y muestran unos gráficos con unos chulos verdes al lado diciendo tal delito bajó tal delito bajó y cantan victoria un poco en el tema del hurto por ejemplo y la gente en la calle está viviendo otra cosa pues la gente con razón se siente frustrada están comparando cosas que no se pueden comparar Camila están comparando el año dos mil diecinueve con el año dos mil veinte y evidentemente no se puede comparar la misma alcaldesa ayer cuando hizo el anuncio de la cuarentena voluntaria no sé si ustedes lo vieron en el anuncio coge un gráfico de una encuesta que la misma alcaldía hizo donde le preguntan a la gente si salió el día anterior a la calle o no y en ese gráfico se evidencia que el promedio de este año es que más o menos entre treinta y cinco y cuarenta por ciento la gente no ha salido este año todavía hoy inclusive en la cifra más actualizada de esa encuesta de la misma alcaldía dice que el sesenta y ocho por ciento la gente si salió el día anterior y el treinta y dos por ciento no salió o sea que cómo van a comparar un año de actividad plena de normalidad como el dos mil diecinueve con el año dos mil veinte no se puede comparar un ejemplo que a la ciudadanía le dicen ha bajado el hurto en transmilenio pues obviamente que ha bajado el hurto en transmilenio pues es que cuánta gente ha usado en promedio transmilenio este año con respecto al año pasado pero entonces uno cómo hace las comparaciones porque obviamente este ha sido un año atípico concejal galán con qué se debe comparar y cómo podemos saber entonces si ha bajado si no ha bajado cómo se hace la medición yo creo yo creo que no se puede comparar con el dos mil diecinueve primero segundo que podría hacer uno para poder saber a ciencia cierta cómo está la situación hacer encuestas de victimización donde le preguntan a la gente si ha sido víctima directa o alguien de su entorno familiar de un delito en el en el reciente digamos en la situación reciente y eso no lo están haciendo es más hay un problema más grave aún bogotá ha dependido de la cámara de comercio para esas encuestas la cámara de comercio los hacía cada seis meses y eso es importante eso como un como un referente la cámara de comercio ahora lo va a hacer cada año ya no cada seis meses va a reducir la frecuencia de las encuestas que hacía y la administración está dependiendo de eso entonces dependen en el fondo de una herramienta que es incompleta y además dependen de las denuncias camila las denuncias son insuficientes para determinar el nivel de delitos que ocurren en la ciudad porque porque la inmensa mayoría de la gente aún sigue sin denunciar los delitos y más aún en pandemia cuando estamos en una cuarentena para la gente es engorroso peligroso difícil denunciar un delito pues con mayor razón una situación de pandemia pues no lo van a hacer entonces tenemos un subregistro de los delitos que se están cometiendo en bogotá que en mi opinión puede estar creciendo en el marco de la pandemia pero entonces estamos así pero concejal galán si usted dice hay subregistro la gente no denuncia no tenemos los datos hay que hacer otro tipo de medición de dónde está sacando entonces usted la información para decir aquí la alcaldía se está equivocando y aquí lo que pasa es que no es un tema de percepción sino de realidad porque si hay esa falencia en en los datos de dónde los los está sacando usted que hace unas críticas válidas pero quiero saber de dónde vienen a ver voy a citar algunos ejemplos homicidios en bogotá año 2018 949 homicidios 2019 923 estamos hablando de enero a noviembre para comparar una misma etapa 2019 923 homicidios y año 2020 922 homicidios o sea prácticamente los mismos homicidios en un año que ha tenido 20 30 o hasta 40 por ciento menos de tráfico y no me refiero a tráfico solamente en las calles en términos de vehículos sino de gente saliendo de sus casas entonces el mismo número de homicidios y si uno mira algunas localidades es dramático el aumento de los homicidios en un saque entre 2019 a 2020 es de un 70 por ciento el aumento de homicidios en la localidad de saque en la localidad de uribu uribe un aumento de 58 por ciento en homicidios del 2019 al 2020 en puente aranda estamos hablando de cifras oficiales de la administración distrital en puente aranda aumento de 53 por ciento de homicidios en san cristóbal aumento del 38 por ciento en la localidad por ejemplo de ciudad bolívar el aumento no es tan marcado es apenas de 2.8 por ciento pero hay aumento en el número de homicidios y es una localidad que tiene pues en particular una upz la upz el lucero que tiene entiendo que 71 homicidios este año eso es más que la localidad de suba entonces esos son cifras que nos están dando luces sobre una situación crítica que la administración no ha reconocido y siguen diciendo que es que hay que apagar los noticieros que porque los noticieros generan una percepción de inseguridad uno y dos que no que vamos bien que esto está la misma las mil maravillas que las las cifras si uno las compara en términos de hurtos van muy bien repito no son comparables entiendo lo que usted dice señor galán y yo quisiera preguntarle como venezolano usted cree que existe un estigma sobre el venezolano o realmente para usted el incremento de la inseguridad en bogotá viene dado por los venezolanos también a ver primero yo he sido muy crítico de la estaldeza porque ese discurso que dice no quiero señalar ni discriminar a nadie pero es que los venezolanos están haciendo la vida cuadritos es un discurso que promueve la xenofobia la he criticado por eso y ese no puede ser la fórmula como de válvula de escape de la alcaldesa para decir se está colapsando la seguridad es culpa de los venezolanos seguramente hay ciudadanos venezolanos que están cometiendo delitos pero eso no es relevante a la hora de una política pública y un discurso público de parte de la alcaldesa no es relevante no importa de dónde sean no importa dónde sean inclusive en esos días que la alcaldesa dijo eso lo que vimos es que la misma secretaría de seguridad el secretario Hugo Acero manifestó que más del 96 por ciento de los delitos que se cometen en bogotá los cometen ciudadanos colombianos entonces pues eso eso para mí no es relevante y lo que sí pero cómo se cambia entonces la percepción señor galán entonces cómo se cambia la percepción que tiene el ciudadano colombiano en este caso de bogotá sobre el venezolano porque si bien es cierto uno lo que puede leer en redes sociales es que todo se lo chaca al venezolano el incremento de los homicidios o el incremento de la inseguridad de los hurtos y de los robos va ligado al tema de los venezolanos y eso es una realidad a ver yo no es una realidad que que hay en cuanto a la percepción en cuanto a la percepción o exacto exacto es una realidad y eso que ha contribuido a eso el discurso de la alcaldesa por el discurso de la alcaldesa si uno mira y mide por ejemplo en redes sociales el impacto que tuvo el discurso de la alcaldesa es dramático en términos de xenofobia y la alcaldesa sale a decir no aquí hay una tutela que fallaron donde dijeron que lo que yo dije no genera xenofobia como si un juez fuera a definir eso no sólo define el impacto que tiene eso en la ciudadanía entonces yo creo que una cosa que tiene que hacer la alcaldía es dar marcha atrás en ese discurso de xenofobia y trabajar independientemente de la ciudadanía que tenga quien comete un delito eso es irrelevante en mi opinión y tiene la alcaldía que enfocarse en otras cosas ahora seguramente repito hay bandas delincuenciales que operan con ciudadanos extranjeros aquí en otras ciudades así como ha habido bandas colombianas que han operado en chile en en venezuela pues en eeuu cuando nosotros como colombianos rechazamos que nos estigmaticen porque hay eventualmente algunos ciudadanos colombianos que entran a cometer delitos tenemos que ser consecuentes y nosotros rechazar esta estigmatización que para mí no es más en el fondo que una una especie de válvula de escape de la alcaldesa frente a la situación de seguridad que tiene una lavada de manos y también un discurso populista porque como eso como lo dice como lo estaba diciendo hace un momento Gonzalo el tema el tema en algunos sectores de la ciudad cala cala la gente dice sí pero obvio son los venezolanos galán está equivocado galán no sé qué claudio tiene la razón son venezolanos que están haciendo eso pero mire doctor galán antes de darle la pregunta la palabra a mis compañeros que tienen muchas preguntas para usted porque usted habla de la comparación que está haciendo la alcaldesa de bogotá claudia lópez con el periodo anterior y el periodo anterior pues era el de enrique peñalosa quien pues es muy cercano a usted usted hizo campaña por enrique peñalosa hace ya cinco años era en cierta medida pues un candidato que pues coincidía con las políticas de enrique peñalosa y entonces vemos como también estas comparaciones en términos de seguridad es nuevamente ese enfrentamiento que hay entre la alcaldesa claudia lópez y el movimiento de peñalosa otra vez comparando y como tratando de mostrar quién fue mejor o quién ha sido mejor bueno a ver varias cosas si yo apoya peñalosa después tuve un distanciamiento con él porque creo que se equivocó en varias cosas en su gobierno y lo manifesté en durante el gobierno precisamente y luego en en la campaña pero hay que decir una cosa es cierto algo que dice esta administración el deterioro de la seguridad no empezó en enero de este año eso es cierto y hay que reconocerlo porque pues no hacerlo sería un error monumental empezó en la última etapa del año anterior en la última etapa del año anterior empezó a deteriorarse la seguridad no digamos a deteriorarse digamos a deteriorarse aún más porque es que bogotá tampoco es que haya estado segura sino que había tenido una tendencia positiva en particular en homicidios pero la tendencia empezó a agravarse o a cambiar más o menos en octubre del año pasado eso hay que reconocerlo ahora yo creo que la administración anterior tuvo una política efectiva porque creó la secretaria de seguridad le dio importancia a la política de seguridad le dio recursos aunque el último año lo redujo hay que decirlo eso fue un error me parece a mí y presentó eventualmente una política que fue efectiva en la reducción de homicidios pero en este caso de la administración distrital pues yo creo que no puede criticar eso la administración anterior en el fin de la etapa de la administración anterior pero no puede eso llevarlo entonces a no poder decir nada frente a la actual y le cito un ejemplo camila el homicidio se redujo como les dije en este de enero a noviembre un caso de 923 a 922 o sea se mantuvo en medellín en el mismo periodo este año se ha reducido en un 38 por ciento eso es un ejemplo de una diferencia en una ciudad que ha estado también en cuarentena y si uno mira el país también hay una reducción significativa entonces concejal un poco más allá del debate sobre las cifras y la percepción y ya que mi compañera camila pues mencionó el distanciamiento entre peñalosa y la alcaldesa yo quiero hablar del distanciamiento alrededor del distrito y la nación entre el gobierno nacional y el gobierno distrital usted cree que esta puede ser una de las causas de la inseguridad en colombia en bogotá que haya un distanciamiento y una brecha muy grande entre los trabajos que tienen que coordinar pues digamos la policía a nivel nacional y la policía local y la alcaldesa y el presidente iván duque sí a ver yo yo sí creo que pues yo no sí no sé si lo calificaría como distanciamiento seguramente lo hay pero aquí en el en el tema de la política de seguridad es falta de coordinación y falta de confianza no hay confianza la alcaldesa en el mes de mayo más o menos no sé si ustedes recuerdan salió a sacar pecho con los resultados en seguridad diciendo mire hemos logrado bajar el hurto y yo sí dije en ese momento pero un momentico el 50 por ciento de bogotá está encerrada como así que bajaron el hurto pues obvio pues qué tal que no pero al mes siguiente cuando la situación empezó a cambiar salió a echar la culpa a la policía y decir no que la policía tienen a los policías en vacaciones y algunos en licencia y echarle la culpa al gobierno nacional esto es una política de responsabilidad compartida sin lugar a dudas la nación juega un rol importantísimo el ministerio de defensa el director de la policía la rama judicial pero la alcaldía tiene que ejercer el liderazgo que no ha ejercido en esa política y ese liderazgo no es ponerse a pelear con los demás es coordinar bogotá le da una suma inmensa de recursos a la policía nacional eso nos tiene que llevar a que la alcaldesa tenga capacidad para liderar la política de seguridad y no salir porque es que yo recuerdo que ella nos decía mucho en campaña yo voy a ser la jefe de policía en bogotá yo no voy a delegar eso y ahora yo no puedo hacerlo sobre ese liderazgo porque la alcaldesa en campaña básicamente dijo palabras textuales bogotá lleva 12 años sin jefe de policía básicamente yo voy a ser la jefe de la policía y ahorita que tuvimos el tema de los desmanes alrededor de la protesta social ella dijo que igual repitió en varias ocasiones que el comandante en jefe es el presidente iván duque quien debe ejercer el liderazgo de la policía entonces la alcaldesa o sea digamos la alcaldía el tema de seguridad en bogotá lo debe liderar la alcaldesa y la alcaldía con una definición de política con una coordinación y es la que pone la plata o sea el grueso de la plata la policía en bogotá que ninguna otra ciudad en el país le da esos motos en bogotá ha llegado a superar el medio millón de pesos inclusive más lo que se da a la policía en equipos en diferentes cosas lleva a que la alcaldía tiene que tener la capacidad de sumir ese liderazgo no se trata de respetar a la policía no se trata de agredirla hay que exigirle resultados pero sobre todo que hay que liderarla y eso requiere coordinación pero concejal galán mire uno ve las últimas encuestas o por lo menos la más reciente que tienen que ver con lo con la percepción que se tiene de la inseguridad en bogotá y tan solo el siete por ciento de los bogotanos se sienten seguros tan solo el siete por ciento que me parece una barbaridad cómo recuperar la confianza en las autoridades en la policía que en este momento no existe y qué cree usted que hay que hacer para que nuevamente la ciudad la persona los bogotanos se sientan más seguros y más tranquilos en bogotá bueno oscar yo creo que lo primero que hay que hacer lo primero primero es reconocer el problema o sea cuando la alcaldía dice que vamos bien y que vamos mejor que el año pasado pues un ciudadano que se ve y que sufren las calles la inseguridad pues pierde la confianza total y dice no pues no solamente me están atracando sino que nadie me reconoce que estamos en una situación que ha empeorado entonces el primer paso es eso y a mí me parece que la alcaldesa empezó ayer un poco a reconocerlo aunque con limitaciones porque dijo claro que no es percepción claro que es realidad a un ruido lo asesinaron eso no es percepción es una realidad pero es que ojo es que el tema de percepción no significa que cuando uno dice que es un tema de percepción no es que no haya delitos sino que la percepción se produce porque delitos que uno conoce se magnifican y no generaliza una situación de seguridad a partir de unos delitos entonces cuando dicen que es un tema de percepción no es que estén diciendo que no haya delitos claro que los hay pero están diciendo es que no son tantos no está creciendo no se está grabando cuando dicen que es de percepción pero lo que yo creo es que si se está grabando a diferencia de lo que cree la alcaldía si se está grabando entonces el camino primero es óscar repito reconocer el problema ese es el primer paso reconocer estamos en situación difícil los homicidios por ejemplo están una situación crítica 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 con localidades como les mostré que han aumentado en más de un 50 por ciento el número de homicidios como usa que el segundo paso es pues la articulación que ya les mencioné adecuada con la policía y con el demás organismos encargados de la seguridad un tercer paso a ver qué podemos hacer o sea la alcaldesa pide pie de fuerza tiene razón Bogotá tiene un déficit de pie de fuerza pero eso primero va a tardar y segundo no es suficiente entonces yo creo que deben buscar fórmulas para quitarle cosas a la policía que está haciendo hoy que le toman tiempo muchas labores administrativas que hace la policía para que se dedique realmente al tema de vigilancia y lucha contra el delito en la ciudad cuando por ejemplo yo les he planteado a la secretaria de seguridad cuando se produce un delito deberíamos lograr tener un equipo de abogados de la secretaria de seguridad que acompañe a las víctimas a las víctimas hay que acompañarlas apoyarlas ayudarlas no revictimizarlas que es lo que ocurre muchas veces cuando alguien es víctima de un delito cuando alguien es víctima de un delito yo he conocido casos cercanos digamos de personas que me llaman desesperadas a decirme mire me robaron el celular cogieron al ladrón o los ladrones y me hacen ir a mí a poner el denuncio al lado de los ladrones llega la familia a los ladrones y me están mirando a mí donde voy a poner el denuncio dar mis datos mi teléfono mi dirección y todo eso es redictimizar a la persona a la persona y es que protegerla y hay que facilitar la denuncia y eso no se está haciendo eso puede llevarnos seguramente un aumento de las denuncias que de pronto eso le preocupa a algunos sectores porque es decir como confían en las denuncias como la herramienta para medir la seguridad a mí no me preocupa que aumente las denuncias porque las denuncias si aumentan significa y se hace bien que la gente está confiando más en la autoridad para que haya un resultado de su denuncia pero eso puede llevar a que la gente empiece a confiar en que las autoridades están realmente reaccionando perdóneme yo lo interrumpo y es que sobre eso que usted está diciendo de la coordinación que debería tener la alcaldía con la policía nosotros hace una semanas hicimos precisamente un programa haciendo análisis sobre lo que estaba pasando con la policía y una de las hipótesis que quedaron sobre la mesa es que como la alcaldesa Claudia López cuando pasó lo que pasó con las manifestaciones por el abuso policial pues sentó su voz de protesta lo que estaba pasando dentro de la institución que aquí podría también estar existiendo una especie de retaliación por parte de los policías para decir bueno nosotros no hacemos mucho porque al final la que tiene que responder por la seguridad es la alcaldesa de Bogotá Claudia López y a ella es a la que se le viene el chicharrón eso podría estar pasando pues no lo sé no creo que eso pase en la policía no sé si si debo decir una cosa acá en la frente a eso que pasó esos días yo creo que la alcaldesa tuvo un acierto en la reacción inicial en esa crisis que vivimos en esos días 9 y 10 de septiembre a qué me refiero con el acierto yo creo que ella primero reaccionó poniéndose del lado de la ciudadanía que era importante que la ciudadanía sintiera eso segundo reconoció que los casos que ha habido de abuso policial han quedado en la impunidad y eso frustra a los ciudadanos claramente y la gente percibía que el caso de Javier Ordóñez iba a quedar en la impunidad porque el ministro salió a decir que había que felicitar a los comandantes y a la policía entonces esa reacción inicial de la alcaldesa es decir no momentico aquí si hay un problema de abuso policial y que ahí si hay un problema de varios casos de abuso policial que han quedado en la impunidad esa reacción fue positiva ahora la alcaldesa me manifestó a mí y a mucha gente creo que la policía no le estaba haciendo caso no sé si ustedes recuerdan eso que la policía no hacía caso pero lo que hemos encontrado en el consejo es que nunca hubo un digamos una ruptura del mando y la policía la alcaldesa siempre estuvo en el en el centro de control y en el centro de comando allá con el comandante la policía etcétera y lo que pasó fue que policías en el terreno reaccionaron ante unas agresiones de algunos ciudadanos de manera violenta y un poco como poniéndose al mismo nivel de la agresión y empezaron a disparar indiscriminadamente en algo que no puede hacer por ningún motivo un policía pero eso es distinto a que el mando de la policía no le haya hecho caso a la porada a la pero pero consejal usted en esa época terminó terminó en este momento claro yo justamente me preguntó no tiene control la alcaldesa sobre la policía de bogotá usted justamente preguntó eso entonces usted fue también la puso la idea sobre la mesa de que la alcaldesa no está en control a ver si de acuerdo valeria lo que pasó fue que la alcaldesa nos dijo a nosotros que la policía no le estaba haciendo caso pero lo que encontramos repito después de la investigación que ha hecho el consejo es que fue un caso de policías en algunos puntos de bogotá donde eso ocurrió pero no fue un tema de mando de la policía no fue que el comando de la policía se le revelara y que la alcaldesa le diera una orden y dijera que no o le hiciera caso omiso a la orden no no fue así siempre hubo órdenes de no agredir a la ciudadanía de parte de los comandantes lo que pasa es que en el terreno repito hubo una reacción distinta de los partes de los policías pues yo creo que esa reacción de ella después de los primeros las primeras horas de la crisis si llevó a que la policía sintiera un poco una agresión que no aterrizaba un poco un análisis profundo de la situación que estábamos viviendo y seguramente hubo una ruptura pero eso es un caso otro caso que afecta creo yo más a un camila que lo que está planteando ustedes que la alcaldesa tiene una actitud un poco de sacar pecho con las cosas que se producen en equipo con la policía pero cuando hay algún problema señalar a la policía eso no solamente lo hace en el tema de seguridad de la alcaldesa lo hacen otros temas también en el tema de salud en el tema de la seguridad ha sucedido y yo creo que eso ha generado una desconfianza con la policía que ha llevado a que eventualmente no haya una coordinación como se requiere pero entonces concejal galán lo que usted está diciendo es esta falta de coordinación entre la administración de bogotá con la policía o incluso con el gobierno nacional se debe a que ella es poco solidaria en el reconocimiento de los éxitos en conjunto y en no aceptar que cuando hay equivocaciones también es en conjunto eso es un elemento del problema no digo que eso sea todo yo creo que eso es un elemento que contribuye a que no haya confianza en mi opinión un trabajo articulado como se debe tener pero además hay un tema que pues puede sonar contradictorio con lo que estoy diciendo pero no lo es y es que yo siento que esta alcaldía a pesar de haber llegado con un discurso un poco distinto de la visión de la seguridad ha dejado mucho el manejo de la seguridad en manos de una definición de la policía entonces y eso no puede ser la policía es un actor en la política de seguridad pero no lo es todo tiene que haber una política que vaya más allá con temas que tienen que ver por ejemplo con prevención que tienen temas que tienen que ver con uso de tecnología hay que trabajar mucho más con la rama judicial la alcaldía y la alcaldesa de bogotá creo claudia lópez con el liderazgo que tiene puede sentarse con la rama judicial con la fiscalía con el consejo superior de la judicatura decir venga tenemos un problema de justicia en bogotá grave grave que requiere no solamente más policías más cámaras sino también requieren trabajo conjunto con ustedes efectivo para poder tener herramientas para enfrentar esto por primera vez creo que tenemos unos unos fiscales y jueces dedicados a la seguridad ciudadana específicamente en el tema de bicicletas por ejemplo eso es positivo eso hay que ampliarlo hay que ampliarlo para que no queden a impunidad los delitos entonces yo creo que es solamente un elemento ese ese de la falta digamos de reconocimiento en el rompimiento digamos de la confianza hay más hay más que llevan a que eso no esté funcionando bien yo creo que la alcaldesa tiene liderazgo y la capacidad de que eso funcione bien y debería asumirlo señor galán la realidad es que la mayoría de los hurtos de los asesinatos ocurren en personas que conducen motos y eso es una realidad en caracas en san salvador en ciudad de guatemala en diferentes ciudades de brasil y en bogotá también cuál es la política que usted debería o quisiera promover o le recomendaría le recomendaría la alcaldesa con respecto al tema de las motos de los motorizados que hay que hacer que se puede hacer con ellos bueno pues sí efectivamente ese es uno de los problemas que que se han evidenciado se han probado aquí en bogotá se ha probado y en colombia se ha probado el tema de la prohibición del parrillero por ejemplo pero creo que el la conclusión que ha habido generalizada es que no resuelve el problema el tema del parrillero entonces no es suficiente eso como fórmula yo creo que la clave está está más bien en los procesos de utilización de tecnología bogotá por ejemplo debería tener muchas más cámaras de las que las que tiene hoy y cámaras no utilizadas para simplemente pruebas en un proceso judicial sino también cámaras que permitan una reacción inmediata frente a eritos que se van a cometer o que que se están cometiendo en algún momento cámaras y sistemas inteligentes que nos permitan utilizar herramientas de policía predictiva que eso ya en el mundo existe y se está utilizando es decir en bogotá ya sabemos a ciencia cierta con las herramientas que tenemos más o menos en principio donde se están cometiendo algunos delitos a qué horas porque la gente lo está manifestando entonces con esas herramientas complementándolas con mejores denuncias como les decía hace un rato podemos llegar a los sitios sin identificar mejor a los delincuentes yo creo que está más por ese lado el camino y no tanto en restricciones concejal le quiero preguntar por un tema muy sensible para los bogotanos que es transmilenio la inseguridad o la seguridad en transmilenio porque se han presentado inclusive muertes en el sistema tanto en los articulados como en el sistema integrado en ese caso usted cree que la alcaldía ha descuidado la seguridad de transmilenio o qué debe hacer la administración para mejorar la seguridad de transmilenio que por supuesto un caso de inseguridad o de muerte en transmilenio genera una gran conmoción en la ciudad bueno óscar yo yo creo que ahí sin lugar a dudas genera mucha preocupación porque digamos en el periodo pasado no hubo asesinatos en dentro de buses no hubo dentro de los buses y ya han ocurrido dos en este caso entonces con mucha menor ocupación que el año pasado aquí estamos viendo dos casos ya de asesinatos en el sistema de transporte dentro de los buses entonces eso eso seguramente además va a tener un impacto en el uso del sistema de transporte que ya hoy tiene un hueco grande de más de un billón de pesos y que durante va a crecer pues puede afectarse por cuenta la situación de seguridad que está viviendo yo creo la alcaldesa había anunciado unas herramientas con con tecnología por una parte estos buses nuevos que se trajeron de transmilenio por ejemplo tienen 13 cámaras que tienen que estar funcionando y conectadas yo no sé si están conectadas no tengo claro eso hoy pero cuando las compraron los buses y peñalos anunció a los buses dijo los articulados tendrán 11 cámaras que los anteriores no tenían y los bien articulados tendrán 13 cámaras entonces la pregunta es esas cámaras que están haciendo con ellas porque eso es una herramienta clave que pueda frente a la pregunta que hacía gonzalo con herramientas de tecnología y de innovación temas de análisis inteligente digamos de las situaciones pueden llevar a determinar ya que con una herramienta que la alcaldesa también anunció y es tener como una especie yo también lo planteé en la campaña como una especie de cuerpo élite de seguridad del transporte público con más motos que puedan reaccionar rápidamente una situación pues si uno conecta bien las cámaras si uno tiene inteligencia con agentes encubiertos en el sistema de transporte y si uno lo acompaña con una especie de de escuadrón móvil de reacción inmediata para la seguridad del sistema de transporte puede reaccionar mucho más rápido y no ocurre lo que lo que está ocurriendo en Bogotá pero ya que Oscar Montes se metió con Transmilenio y usted habla de lo que se dijo en la campaña de Transmilenio también ha habido como un enfrentamiento entre ustedes y ahí digo ustedes concejal galán porque hablo de Peñalosa de usted de la alcaldesa Claudia López en donde la acusan y le dicen oiga usted en campaña dijo una cosa y ahora va a ser exactamente lo mismo que tenía planeado Peñalosa por ejemplo para el Transmilenio por la séptima ustedes porque han venido diciendo que ella mintió a ver Camila yo creo que aquí hay que aterrizar un poco varias cosas yo estuve leyendo nuevamente el plan de gobierno de la alcaldesa ayer por una de un debate que hubo organizado por el consejero Carlos Carrillo de la de una comisión accidental sobre la séptima y me llamó la atención que la alcaldesa dijo que sobre la séptima en el papel estamos hablando del plan de gobierno que radicó dice que ahí habría un metro ligero o un tranvía o buses eléctricos eso fue lo que puso en el papel pero si ustedes revisan los debates que hubo durante el último mes en Caracol Televisión en RCN Televisión en TMI en todos todos los debates nunca dijo la alcaldesa que la séptima había buses ella dijo galán y ponía una foto me acuerdo que era galán y un bus rojo abajo y Claudia y ponía un tren como una especie de tren ligero con galán tendrán buses con Claudia tendrán tren eso fue y en la séptima se refiriéndose a la séptima entonces ahí hubo ya un primer engaño porque ella no estaba diciendo lo que decía su plan de gobierno estaba limitándose al tren cuando el plan de gobierno que había radicado en la en la registraduría decía otra cosa y eso fue lo que dijo durante toda la campaña luego llega y empezaron a cambiar progresivamente la del discurso es decir no estamos casados con ningún modo en la séptima el modo que diga técnicamente es el camino y terminaron haciendo buses porque buses es lo que necesita la séptima no hay nada que hacer o sea que usted dice que va a ser exactamente lo mismo que Peñalosa había planteado y es transmilenio por la séptima o no o que no va a ser lo mismo va a ser un transmilenio sí pero un término distinto y creo yo con el riesgo de que quede mal hecho es decir porque un transmilenio que va a tener tramos de diferente capacidad yo les digo un ejemplo camila en de las 100 a la 200 va a ser un transmilenio prácticamente igual al de Peñalosa de la misma capacidad más o menos con sobrepasos pero de la 100 hacia el sur va a ser sin sobrepasos y con buses duales que son buses pequeños que tienen puerta a los dos lados entonces en la 100 conceptiva van a llegar 20 mil o 25 mil pasajeros por hora en hora pico de las 68 que llegan a las 100 con séptima y póngale otros 20 mil que llegarán del norte a la séptima por la séptima o sea 40 mil pasajeros puede estar llegando en hora pico a ese punto y eso no va a tener la capacidad de moverlos entonces con el simple digamos yo creo que con el afán de decir que no está incumpliendo su promesa de campaña modificando el proyecto de Peñalosa pero haciendo un BRT de otras características sí pero un BRT que es un transmilenio puede terminar en el peor de los mundos porque haciendo un BRT que es incumpliéndole a la ciudadanía que pensó que ya no iba a ser BRT porque mucha gente dijo ella no va a meter buses por la séptima y por eso voto por ella y segundo haciendo el BRT pero haciéndolo mal hecho sin que funcione sin que tenga la capacidad y que tenga eventualmente los elementos operacionales que permitan que eso funcione bien entonces yo creo que puede terminar en el peor de los mundos Holman lo dijo en campaña Holman dijo mire mi propuesta es la mejor decía Holman no él decía yo voy a hacer un tranvía en la séptima es la mejor pero la peor es la de Claudia porque Claudia va a ser el metro elevado y quiere hacer algo malo en la séptima que no funcione por lo menos galán está de acuerdo en que en la séptima requiere un sistema que tenga buena capacidad entonces ella puede terminar exactamente en ese escenario en haciendo la peor fórmula si no lo hace bien incumpliéndole a los que votaron por ella y además haciendo un sistema que no funcione cuando vamos a saber finalmente qué es lo que va a pasar usted dice ella puede terminar incumpliéndole a sus votantes y haciendo las cosas mal no está definido ya lo que va a pasar por la séptima concejal galán pues ayer tuvimos esa comisión accidental precisamente y ahí lo que se dijo es que lo que nos presentaron que ustedes vieron en medios que ella presentó la alcaldesa no era todavía la prefactibilidad era una pre prefactibilidad realmente estamos todavía cortos yo me imagino que en el curso de este año deben tener vista la factibilidad para poder eventualmente avanzar en ese proyecto entonces en principio en el primer semestre del dos mil veintiuno o hasta el segundo vamos a saber lo cual me llama la atención camila porque un tema clave en un proyecto tan importante ya vamos por el veinticinco por ciento del gobierno de clavia y no tienen claro que van a hacer concejal galán y ya que usted dice estamos en un tema clave todavía no se sabe etcétera etcétera y es un tema importante porque es la carrera séptima que es una arteria fundamental la más histórica de nuestra ciudad quiero también hacer la pregunta sobre el plan de ordenamiento territorial el famoso pot que define lo que va a pasar en bogotá durante los próximos 12 años será que en esta administración como usted lo ve desde el consejo de bogotá con los acuerdos que hay entre las partes se va a poder materializar el nuevo pot o no bueno pues ojalá bogotá necesita nuevo pot la alcaldesa actuó un poco para que se hundiera el pot de peñalosa el año pasado como alcaldesa electa ella digamos manifestó que eso debía hundirse y que ella le iba a presentar muy rápido con algunos ajustes ya pasó un año ella había dicho que en el 2020 íbamos a tener nuevo pot pues ya pasó un año no lo han presentado lo que dicen ahora es que lo presentarán en agosto del año entrante vamos a ver ojalá lo hagan lo hagan rápido me preocupa porque planeación ahorita está dando bandazos no sé si vieron el tema por ejemplo de las decisiones de la secretaría de planeación que pone en peligro el metro y el hospital de bosa porque actualmente hay una discusión ahí jurídica sobre las implicaciones que tiene esa decisión para las zonas que son en digamos que están en la margen del río bogotá pero volviendo al pot yo espero que salga en principio el año entrante lo presentan en agosto esa es la última fecha que nos dijeron yo tengo una preocupación lo manifesté aunque ella salió pues un poco agresiva a contestarme a decirme que yo era un mentiroso la alcaldesa en agosto del año de este año manifestó que anunciaba el equipo para hacer la concertación regional del pot y ahí puso a césar carrillo césar carrillo quién es la mano derecha de jorge rey básicamente y ella misma lo anunció en su en su twitter dijo este va a ser parte del equipo estrella con adriana córdoba para la concertación regional del pot y a mí me preocupa un poco que que señor carrillo esté ahí no no tengo digamos no hay una denuncia contra él precisa pero él es la mano derecha de jorge rey que si es una persona que ha tenido en su entorno y él mismo denuncias por posibles irregularidades pero ya jorge rey le contestó no concejal galán y le contestó diciendo que usted no tiene pruebas de decir que él puede hacer le voy a hablar de una palabra coloquial torcido ni mucho menos eso hace como dos semanas el ex gobernador de cundinamarca le dijo señor galán ponga sobre la mesa lo que usted tenga que decir sobre mí bueno yo hice las denuncias a la fiscalía espero que allá haya una respuesta denuncias muy concretas pero más allá de eso me llamó la atención que jorge rey no se refiriera para nada a claudia lópez o sea quien dijo que jorge rey era el jefe del cartel del volteo de tierras y de los spots en colombia fue claudia lópez ella fue la que dijo que jorge rey era pero a ella no le contestó que eso es lo que me llama la atención porque lo que yo veo es que hay una alianza hay una alianza o se dijeron démonos pasitos y nos ayudamos por no sé qué intereses y eso es importante que se aclare es importante que se aclare porque estamos en la discusión de la región metropolitana nada más y nada menos y eso va a ser un mecanismo que va a coordinar acciones que eventualmente puede terminar influyendo en temas de uso del suelo entonces es importantísimo que se aclare cuál va a ser el rol del grupo político de jorge rey en la conformación de la región metropolitana para bogotá eso es importante saberlo porque pues habrá sectores como lo era claudia lópez hace unos años ya no que cuestionaban al sector de jorge rey yo creo que todavía hay dudas al respecto y que la justicia se debería pronunciar sobre todas estas promesas de campaña y todo lo que dijo la alcaldesa antes de ser pues alcaldesa también hay un tema alrededor de la tomas van der jamen ya se conoce que se gestionará un permiso pues ambiental para para extender la avenida si eso iría en contravía un poco también de de sus promesas como ha ocurrido en muchos casos yo yo tengo la teoría y la sostengo y lo hablé con expertos inclusive como brujín batiz por ejemplo que me dijeron que que las vías una vía se podría hacer en una reserva como esa siempre y cuando se tomen ciertas medidas y se haga de ciertas características que no cualquier vía se puede hacer porque algunas pueden dar al traste obviamente con los elementos claves de una reserva como la van der jamen esa es la 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 opinión mía ella tenía la opinión contraria inclusive me dijo a mí que yo iba a acabar con 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 la van der jamen por decir eso pero ahora pues por lo visto pues está dando marcha atrás no solamente en eso valeria por ejemplo yo en un debate en la w me acuerdo no sé si fue en blue bueno no me acuerdo dónde fue en algunos de los debates que hubo en campaña manifesté que una obra importante que necesitaba bogotá era la avenida los cerros que es la prolongación de la circunvalar hacia el sur y que sale a la salida a villavicencio y claudia me dijo que yo iba a acabar con los cerros orientales que eso era un desastre pues ahí vienen cuál es uno de los proyectos estrellas del idú en este gobierno la avenida los cerros la van a hacer para mí es positivo que se haga pero llama la atención que en campaña o bien claudia no sabía que avenida se trataba o bien pues que simplemente dijo lo que la gente quería vivir en su momento para poder ganar la elección y otro tema valeria sobre el tema ambiental relevante tuvimos un debate en el consejo hace un par de días que fue muy interesante porque además fue escogido por la ciudadanía nosotros hicimos un ejercicio donde la presidencia del consejo llamó a todas las bancadas les dijo propongan un tema cada bancada propuso un tema y luego le dijimos a la ciudadanía voten cuál quieren que se haga qué debate quieren que se haga y la ciudadanía votó por el debate de colombia humana unión patriótica que era un debate sobre los humedales en bogotá hay una discusión sobre las obras que se están haciendo de endurecimiento en algunos humedales son obras que dejó contratadas el alcalde peñalosa en el juan amarillo en el tibabuyes en fin en el córdoba en varios humedales de bogotá y ahí pues un debate interesante porque mostraron cómo la alcaldesa durante la campaña dijo que iba a frenar esas obras que estaban totalmente desacuerdo en desacuerdo con eso inclusive fue allá y hay vídeos de ella en la campaña mostrando con el celular así la obra y diciendo esto lo vamos a acabar no podemos permitir que la gente siga prometiendo cosas en campaña para luego llegar a hacer otra cosa en fin y eso fue en campaña pero ahora lo que presentó la administración es que no están en desacuerdo totalmente con esas obras que algunas son buenas que las que no son buenas pues no se pueden frenar porque hay unos contratos firmados pero que algunas son buenas y que hay que mantenerlas entonces es otro discurso completamente distinto al que se planteó en campaña y más allá de uno quedarse en eso porque también van a decir este este más no supera la vaina seguramente van a decir yo creo que hay que dar una reflexión sobre la importancia de lo que uno dice en campaña una labor pedagógica que uno uno tiene que ser serio con lo que promete en campaña no no prometer y prometer simplemente por ganar sin importar que después vaya a cambiar de opinión y hacer otra cosa no uno tiene que ser responsable porque eso es un un vínculo sagrado que se genera ante la ciudadanía ahora y si uno cambia de opinión tiene que decirlo de frente cambio de opinión porque por esto y esto y esto y estos argumentos que me presentaron por eso cambio de opinión y tratar de convencer a la gente que votó por uno por la otra posición perdón que el cambio de opinión es acertado y no engañarlos nuevamente diciendo yo le estoy cambiando de opinión yo estoy haciendo lo mismo que dije en campaña porque eso es un doble engaño concejal galán mire yo escuchando toda esta entrevista llevamos cuarenta minutos hablando sobre sus críticas a la alcaldía de Bogotá a la alcaldesa Claudia López quiero preguntarle ahora sobre la política a nivel nacional ya para cerrar y es que se está hablando mucho de lo que va a pasar en el dos mil veintidós de cuáles son las alianzas que se deben hacer con miras a las elecciones presidenciales y dentro de las alianzas que hay la de derecha la de izquierda está la famosa alianza de centro y en esa alianza de centro pues está presente Sergio Fajardo que es uno de los que incluso desde hace rato ya Claudia López dijo que sería su candidato pero está su hermano Juan Manuel Galán y se habla mucho que este distanciamiento suyo con Claudia López en Bogotá podría ser una de las talanqueras para lograr un acuerdo que involucre a su hermano Juan Manuel Galán y a Sergio Fajardo que tan cierto es eso y es no importa ese enfrentamiento entre usted y Claudia López para que se pueda llegar a dar un acuerdo entre su hermano Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo bueno yo yo creo que eso tiene que ser mucho más que Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo tiene que ser un proceso amplio yo creo que hay mucha gente que ojalá se meta en ese proceso para poder construir una opción viable que realmente complica contra los extremos y yo ahí incluyo Alejandro Gaviria por ejemplo me parece que es una persona que ojalá se metiera en ese proceso y hay otros pues Iván Marulanda por ejemplo que me parece extraordinario también entonces ojalá ojalá ellos entren en el baile digámoslo así y lleguen a algún acuerdo yo quiero trabajar para contribuir a que se dé ese acuerdo ese acuerdo de construir una opción no con base en nombres sino a partir más bien de que le planteamos al país porque también podemos correr el riesgo de que esa opción de centro se convierta en que no somos no somos ni esto ni lo otro pero no vamos a decir que somos tenemos que decir es más bien que somos y por qué eso nos diferencia de los extremos y no quedarnos en en por defecto ser la opción de que la gente vote por nosotros para que no gane el otro sino más bien que vote porque realmente somos una opción que que representa un cambio frente a lo que ha sido la polarización en Colombia pero como usted y Claudia López a nivel nación a nivel local están enfrentados pero a nivel nacional pues harían parte de ese centro estas divisiones que estamos viendo a nivel local no afectarían una posible alianza con miras a las presidenciales en el dos mil veintidós bueno pero Claudia no se puede meter Claudia es alcaldesa entonces yo yo digo Claudia no puede promover digamos ninguna candidatura pero pero yo también tengo coincidencias con Claudia en algunos temas y lo debo decir entonces seguramente en un proceso como estos uno tendrá que abrir un espacio de diálogo manejar diferencias entender que hay diferencias que no son de fondo y que no replantean digamos una posible alianza habría que verlo uno uno termina eventualmente acercándose a quien con quien más tiene coincidencias en un marco grande y eventualmente pues yo yo tengo claridad absoluta de que por ningún motivo estaría en una alianza donde esté presente el centro democrático por ejemplo y tampoco creo que podamos estar ni voy a estar en una alianza donde esté el exalcalde Gustavo Petro entonces sobre esa base entonces que nos queda nos queda lo otro ahora no puede ser repito por defecto como nos queda eso entonces sentémonos no más bien sentemos a hablar qué proponemos cómo brindamos ese proceso cómo construimos una opción que le dé respuestas en temas de seguridad al país que está inquieto el país por cuenta de esa situación pero también en términos sociales por ejemplo qué decimos sobre la paz qué decimos sobre los derechos y las libertades individuales qué política tenemos frente al aborto frente a la legalización o regularización en el manejo de los cultivos ilícitos o el tema de las drogas todos esos temas hay que discutirlos qué posición tenemos y asumirlos y a partir de ahí pues si nos ponemos de acuerdo independientemente que tengamos diferencias en otros temas pues vale la pena buscar esa alianza pues es el concejal carlos fernando galán presidente del consejo de bogotá haciendo pues algunas críticas a la administración de claudia lópez y también hablando de política nacional concejal galán mil gracias por haber estado hoy con nosotros y aceptar esta larga charla bueno muchas gracias a ustedes espero volvernos a ver pronto muchas gracias por la oportunidad claro que sí son las doce del día cincuenta y nueve minutos era el concejal carlos fernando galán y pues muchas dudas y cuestionamientos a lo que está pasando en la alcaldía de claudia lópez según el concejal en términos de seguridad y en términos de promesas que se hicieron en campaña y que se están incumpliendo es la una de la tarde en punto a ustedes gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en mañana es blue cuando colombia está al aire quédense con meridiano blue y mañana nos encontramos aquí nuevamente a las diez y media de la mañana y 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